Mírame, 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 mírame tu nariz. Oye, qué chico ha venido con monedas, con tu cancha. Oye, con muchas monedas. ¿Cómo te llamas? Pechete. Tráeme, te chiste, querido. Pechete. ¿Qué quieres hacer? A toque, te he preparado. Saca la lengua y dice, ¿se haces lo que? No, no, no quieres hacer. Entonces, por favor, bien. Saca la lengua. Saca la lengua. ¡Ay! No, 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 no.